muy buenas bienvenidas bienvenidos a la mazmorra de pacheco y bienvenidas bienvenidos a el descenso al averno esta aventura que no estamos haciendo realmente la aventura de este libro que sí que hay gente en los comentarios que lo ha preguntado sino que estamos haciendo la aventura del diems guild una de las aventuras del día hemos ido haciendo varias es una especie de campaña de que se va desarrollando y estamos haciendo en la que se llama de cardenal el jardín del mal en este jardín del mal pues en este jardín se han metido aquí mis compañeros que siguen en la brecha siguen en la lucha ha habido bajas como habéis visto está esto más vacío pero bueno al fin y al cabo ellos van a ellos van a seguir luchando y el primero que sigue luchando por aquí es nuestro querido reencontrado redivivo podríamos decir amigo avan qué tal piru cuéntanos quién eres tú y qué haces aquí si es que lo sabes muy bien yo soy avan viento de tormenta estoy aquí en el averno sin realmente saber muy bien por qué yo estaba en las garras del malvado strat y de repente por algún azar del destino he sido puesto en un barco en una embarcación en el averno he sido rescatando rescatado por unos compañeros una de las cuales conocía y ahora pues quizás como decía uno de los personajes la niña dará quizás estemos quizás estemos predestinados a todo lo que va a ocurrir quizás yo esté aquí por una razón y es algo que me llama bastante la atención el que mis pasos o el destino me ha llevado este momento el aquí y ahora en la marmorra de pacheco y en este averno bueno no sé si avan sabe de la marmorra de pacheco pero si lo sabe tiene que se le tiene que volar la cabeza con el multiverso bueno y el que tiene una cabeza prominente porque se está haciendo un primer y su primer plano es nuestro colega che mi que tal che mi cuéntanos qué hace tu personaje que piensa que dedica el tiempo libre bueno hasta el yo soy un tifling demoníaco que están maldiciendo en estos momentos a esta persona que ha venido y no se sabe bien dónde porque nos ha metido en un lío tremendo y si salimos vivos le voy a matar sí porque nuestros héroes empezaron intentando rescatar a otros sus compañeros al mítico fomking folk or pero fueron a por un folk o como se dice refrán fui a por folk or y me encontré con una van no pues eso es lo que les ha pasado evidentemente también le ha pasado a iván que como siempre te damos las gracias por estar aquí y no sé cuéntanos iván qué es lo que está pensando corso ahora mismo quizá bueno gracias a vosotros y haber corso nunca ha sido muy niñero y bueno desde que se encontró se cruzó con con dara bueno pues la verdad es que la niña es un encanto es un amor y ha ido cogiendo cariño lo que le ha sorprendido es que aban no un guerrero un aventurero tan experimentado de repente la lié como la lío en el en el en hace unos momentos cosa que no ha hecho dar hasta el momento entonces está mitad sorprendido y mitad enfadado y a ver cómo termina esta situación en en el bosque pues sí porque si os acordáis en nuestro último capítulo hace siete días para vosotros unos momentos para corcho y unos cuantos más para nosotros pues por un puntito de inspiración piro estuvo dispuesto a liarla a liar la parda y despertaron a un gran árbol recordemos que aunque nuestros héroes están en el averno no si estamos viendo ya aquí rol 20 en el mapa del averno ya hemos dicho que pues en esos páramos del averno estaban nuestros personajes volando viajando al principio habían habían llegado a una zona a un a un bosque el bosque de raíz sangrienta que es como se llamaba y ese bosque de raíz sangrienta pues al final hemos visto que debe su nombre a algo muy concreto encontraron un cadáver nuestros héroes que estaba del que parece ser que se estaban alimentando drenando bombeando sangre en el propio bosque y al final cuando estaban a punto de salir de allí sin ningún problema más o menos usando el sigilo y la buena cabeza pues avanzó en la dirección quizá poco adecuada y un montón de ramas un montón de de viñas un montón de raíces salieron a por los personajes salieron a agarrarles como tentáculos y justo ahí es donde empezamos así que vamos a empezar de nuevo por acción esta vez no porque yo lo dijera sino porque pues es lo que hicieron los personajes que al fin y al cabo son los que llevan la historia así que estoy poniendo ahí el el mapa y veis como de repente pues esos esas viñas empiezan a retorcer se empiezan un poco a moverse por un lado por otro van levantando la tierra que va saltando ahí pues esporas moho y van creando una especie de cerco a vuestro alrededor como intentando no dejaros salir crean unas protuberancias de ramas de viñas y de raíces y uno de los árboles uno de los árboles que delante de vosotros se mueve empiezan a saltar astillas corteza y veis como toma una forma humana una forma humanoide mejor dicho veis como está recorrido por una especie de runas de energía mágica y aban desde luego aban desde luego reconoce reconoce este este tipo de seres porque se encontró ya con uno en barobia pensaba que eran fruto de esa de esa naturaleza retorcida y asqueros y repugnante de ese semiplano del terror pero se los ha encontrado aquí también en el propio averno sabe que son unos bichos peligrosos y pues eso es lo que hay delante de vosotros mientras a todos los lados empiezan las ramas y las raíces a cerraros cualquier tipo de escapatoria así que le voy a sacar yo aquí el tour order y os voy a pedir a todos pues eso por que tiréis iniciativa porque aquí empezamos ya a tope yo también lo voy a hacer vale veis como se van moviendo ciertos arbustos ciertas ramas veis de hecho que la naturaleza a vuestra alrededor está está viva y y bueno pues pues eso lo que hay dara pega un chillido cuando ve esto tan del trío por supuesto empieza a moverse a revolotear a su alrededor como siempre un poco un poco como loco y y las raíces estas cuando se mueven pues crean esa especie de 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 sangre no de charcos de de sangre fresca mezclado con costras de sangre un poco pútrida la verdad es que es es bastante es bastante repugnante lo que haya puesto alrededor a van tú que eres el que bueno pues estabas más atento porque al fin y al cabo es el que la ha liado parda sabías lo que podía pasar pues eres el primero el que tienen los reflejos necesarios como para actuar así que cuéntame qué es lo que qué es lo que vas a hacer aban si avanza avanza nunca mejor dicho hacia ese ser mientras saca las dos espadas las blande y lanza su primer golpe con esa espada que tiene que además hace un poquito más de daño contra los seres tipo planta antes de tamuachán tiene piru esa esa espada que hace más daño a las plantas y desde luego que estaba deseando usarla dicho yo no voy de aquí sin pegarme con las plantas así que sales para allá y ves que si ves que en cuanto sacas ese arma parece como que casi que brilla con un brillo verdoso como si tuviera hambre como si como si estuviera hecha para podar y lo que hay delante de ella pues es lo que debe ser podado así que bueno pues pues tira el primer golpe es el de la espada especial vale valen que es un 10 y me parece a mí me parece a mí que no me parece a mí que pegas un golpe de azo contra la corteza y a pesar de que el arma intenta penetrar casi como si quisiera morder la corteza ves que esos encantamientos que tiene alrededor ese árbol de la plaga hacen que sea imposible penetrarlo sin embargo la otra espada se levanta en un golpe ascendente y corta unas cuantas ramas con esos 10 puntos de daño desbrozas una parte lateral de tu oponente y esta vez sí que a pesar de que no era un arma hecha para para esto sí que consigues pues hacerle mella y ves como la sabia rojiza realmente que es la diferencia de este árbol con el que antes te enfrentaste esa sabia rojiza con un olor dulzón empieza a chorrear por por su corteza corso qué haces bueno creo que me había capturado no la al principio hicimos una tirada verdad exactamente tú estás ahora mismo pues atrapado por las viñas que haya tú a tu alrededor así que tendrías que hacer una tirada de atletismo de acrobacias para liberarte a menos que se te ocurra algo mejor es que veo las dos cosas bastante complicadas por lo tanto creo que voy a utilizar misty step vale me lo imaginaba que es una acción adicional voy a poner aquí a un ladito y podría lanzar un truco voy a lanzar rayo de escarcha perfecto con mi acción lanzar rayo de escarcha contra nuestro pues tiene que hacer una tía de sal a no estirar el ataque pero ya nos pasó antes no que no tiraba el ataque bueno el ataque o tirando de 20 si no ya está y vamos a ver lo que lo que pasa con un 4 por mucho que seas un usuario de la magia me parece que es ese hielo que vas lanzando se va derritiendo según llega y son unas gotitas de agua casi calentorra cuando llega al lado de este árbol pues poco más voy a hacer voy a estar expectante a ver que cómo va el combate bueno dara mira por un lado para el otro dan el drew ten cuidado no sabemos lo que lo que puede pasar y y bueno pues veis como ella empieza a rezar a rezar a a su dios para intentar conseguir pues tener quizá energía para ayudaros en algo pues todavía desde luego no no sabéis y le toca nuestro amigo el señor el señor árbol así que bueno pues el señor árbol tiene tiene aban delante tampoco hace falta que se lo piense mucho así que pues tenemos aquí este este ataque múltiple del señor árbol bueno espérate que tenía este tiene las ramas llega a 15 pies 5 10 no nadie no tiene nadie a 15 pies pero se puede mover mientras no salga de área amenazada así que lo primero que va a hacer va a ser moverse aquí el árbol se mueve para tener a más gente a su alrededor y ahora sí poder usar su multi ataque bastante a placer tiene cuatro ataques y dos con sus ramas y dos con sus con sus raíces vale así que vamos a empezar vamos a empezar con las raíces que vamos a empezar con aban pues es un 12 con lo cual a pesar de que las raíces intentan aferrarse a tu a tu armadura no consiguen no consiguen darte lo miraban contraataca usando sus habilidades de guerrero lanzó un espalazo con la espada que tanto me gusta con la que espero poder la verdad y vamos a ver si el contrata que funciona en son 27 son dos son nueve puntos del año y a eso le tengo que sumar dos dados de 6 y el dado de superioridad de 8 son 6 puntos más y el dado de superioridad de 8 que son dos más 6 7 8 pues al 7 17 puntos del año y el contraataque lo que hace nada pues justo eso 10 y 17 puntitos y le pegas ese golpe según la 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 raíz y va por ti tú mueves rápidamente tu brazo derecho y cortas la raíz es hoy es una especie de grito del ser monstruoso que encima de ti y esa esa raíz que se mueve con una manguera va lanzando esas sabias sangrientas sobre vosotros pringando de ese libro de ese líquido viscoso y dulzón vale nos habíamos quedado eso sí atacando con las raíces a jaleid así que pues jaleid es un 15 no sé si con eso te doy no no me das porque ya comenté que tenía el escudo además o sea que estoy no pues nada con el escudo va a ser 19 tendría que ser vas golpeando las raíces a tu alrededor y no y no consigue darte eso sí pues tiene ahora sus ramas que de nuevo se se lanzan a por a por vosotros vamos a ver la rama para aban y esta vez sí aban esta vez sí mientras estabas dando el ataque quizá no te habías te habías lanzado tú muy muy a lo loco para el ataque una de las ramas del árbol baja y boom te hace un golpe contundente de 14 puntos de daño veis como avance tambalea pero no cae y es lo que puedes ver antes de ver una rama que se dirige directamente a tu cabeza también en jaleid la rama corta el aire y boom te mete un golpetazo con toda la rama abierta con las hojas y los frutos golpeándose contra tu cabeza y te hace 13 puntos de daño contundente voy a lanzar el contraataque este que tengo yo ah también tienes contraataque si muy bien que es el hell hellis rebuke vale usas tu magia de tifling para intentar un poco equilibrar las tornas después de ese golpe que casi te arranca la cabeza muy bien pues pues mira a ver si puedes dar si estoy mirando de vale tienes que tirar una una tirada de salvación de destreza muy bien pues nuestro árbol va a intentar va a ver y falla así que se lleva el hellis rebuke en su totalidad si pues es dos dados son tres dados de de diez muy bien pues tiras tus tres dados de diez o no yo creo que son tres dados de diez creo que es aquí no muy bien perfecto pues dieciséis puntos de daño que se lleva nuestro amigo ese árbol que su energía mágica golpea y se da cuenta de que estos luchadores si uno no está atento te la pueden devolver fácilmente es fuego no sé si tiene algo que ver pues mira voy a mirarlo voy a mirarlo porque no 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 está demasiado húmedo el ambiente es demasiado húmedo no es ninguna ramita seca el fuego no le hace especial el fuego de calidad el fuego de calidad bueno Dandelion se va para atrás protegiendo a a Dara y Hale ahora sí que es sí pues voy a atacarle en principio mi objetivo es proteger a a Dara pero entiendo que si me voy me podría atacar el el bicho de hecho te has visto que las ramas llegan muy lejos incluso podía dar a Dara directamente aunque estéis vuestros delante si no atraes su atención pues es verdad que puede pasar eso o sea que que comprendo que es mejor que será está bien ahí mientras se fija en mí vale pues ataco muy bien voy a atacarle pues coges tu arma tensas tus músculos y intentas lanzar un ataque certero contra contra este ser inmenso por un lado pero súper resistente por otro emoción semi si es que voy lento con esto le pegas un golpetazo las astillas saltan por doquier y si tu tremenda fuerza le hace 11 puntos de daño y le vuelvo a atacar y tu segundo ataque intentando golpear en ese lugar donde has reventado ya la corteza donde se ve esa sabia tienes ese 12 pero ese 12 a pesar de todo no consigue no has levantado suficiente corteza como para dar un golpe con tan poca fuerza me temo muy bien Aban Aban levanta su espada y la dirige contra el ser intentando intentando golpearle de nuevo y es un crítico madre mía vamos 13 puntos de daño más ahora voy a tirar 4 dados de 6 4 dados de 6 madre mía parece ser que sí que va a ser la pena esta 29 29 puntos de daño veis como las defensas mágicas saltan la corteza salta y este ser recibe ese tremendo golpe veis como sí veis como ese ese arma esa arma pues busca busca el daño busca el mal empieza a entrar como si fuera casi una sierra mecánica como si estuviera talando el árbol muy bien creo que te queda un ataque todavía lo voy a usar mi segunda acción para hacer un second win un recuperar vida para recuperar un dado de 10 más 3 vale vale porque no te voy a usar que si lo quiera con colar dos armas muy bien después de ver su obra después de ver que el árbol se tambalea durante un momento recupera un poco el aliento Aban y trata de mantenerse con vida Corso bueno lo primero que voy a hacer es decir a Dara que venga hacia mi vale que sea parte de esta criatura está bien y como desaprovechar unos susurros disorantes con dos melés ahí así que pues voy a lanzar susurros disorantes perfecto perfecto estas palabras que salen de la boca de Corso empiezan a llenar el ambiente y bueno eso como la ves tiene que hacer de tirar salvación si le estoy dando pero no me la está no está sacando bueno pues lo hago tirar salvación de sabiduría si no recuerdo mal un momentito que lo bueno yo yo he tirado sabiduría y he fallado vilmente así que a menos que me digas otra cosa pues sí pues son tres dados de seis de daño psíquico que serían diez y además tiene que utilizar su reacción para alejarse y seguir e ir de la zona de acción de mis compañeros pues veis como de repente el semblante cambia empieza empieza a gritar de un lado a otro y veis como huye como se mueve sale corriendo y por supuesto si tenéis vuestras reacciones preparadas que creo que sí podéis hacer sendos ataques de oportunidad avan sí que golpea y pega un golpetazo que que causa lo mío causa quince puntos de daño quince puntos de daño muy bien vamos a sumarle espérate que se me va se me va a estar del mapa quince puntos de daño y halid es un trece así que espérate que tengo que ver si eso le da o no no vale eso no le da así que tú te ha pillado casi tan desprevenido a ti como al propio árbol que está ahí corriendo pero pero no consigues no consigues darle el árbol está hecho trizar después de ese último golpe que le acaba de dar que le acaba de dar avan y veis que pues sí que ha empezado a huir os da la os da la os da la la sensación de que esos susurros resonantes le han hecho huir pero que quizá cuando recupere cuando recupere su propia conciencia seguirá huyendo porque le veis que está prácticamente está bastante herido ¿vale? todavía no está destrozado porque es un árbol muy grande pero está bastante herido así que bueno Dara por su parte le había dicho le había dicho Corso que que fuera pero sí que es verdad que antes de eso había estado recargando su energía mágica y pues toca a su compañero que está al lado a Halid y que le había visto algo herido ¿no? porque a ti te habían dado un golpe ¿no Halid? sí, sí está tocado vale y lanza un un curar heridas lanza un curar heridas al bueno de Halid ella posa su mano sobre ti y ves como pues esa energía beatífica te recorre el cuerpo cerrando tus heridas haciendo que te sientas pues realmente realmente mejor y y recuperas a ver cuánto de las curar heridas no me acuerdo no tengo aquí que no me sale vale vale y bueno pues eso sientas como tus huesos se van cerrando y ves como ella pues bueno no es una gran combatiente aunque sí que la habéis visto alguna vez combatir y vamos a decir que te recupera no de 8 más morificador de característica de lanzador de conjuros 10 puntos de daño así que veis como te va te va curando tus 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 heridas y sí que se vuelve aquí y se pone aquí detrás de corso vale eso es lo que hace nuestra amiga dara y dandeldrew pues siempre la sigue así que se coloca aquí también el árbol pues el árbol veis que en principio sale sigue huyendo así que jaleid no sé tú vas a hacer algo o enemigo si yo me me acerco a dara para ver cómo está y darle un abrazo y darle las las gracias vale muy bien pues pues ahí va nuestro amigo jaleid y aban hacéis algo o dejáis huir al árbol yo creo que le dejamos huir dejamos huir al árbol el enemigo que huye árbol que huye puente de plata puente de plata perfecto perfecto pues ahí lo tenemos nuestros héroes dejan huir al árbol este árbol que les había atacado un poco de la nada habéis bueno pues eso el cadáver que habéis encontrado antes pues se movió un poco y está tirado por el suelo y ya no está conectado esas raíces y veis como empieza a pudrirse y a marchitarse a ojos a ojos vista ¿qué hacéis? es el momento uso mi hechizo de nivel 3 hablar con los muertos hombre un clásico un material el inciso para quemar otorgas una sombra de vida e inteligencia a un cadáver de tu elección que se encuentre dentro del alcance permitiéndole contestar a tus preguntas el cadáver debe conservar su boca y no ser un muerto viviente el conjuro falla si este cadáver ha sido objetivo del mismo conjuro en los últimos 10 días puedes hacer hasta 5 preguntas antes de que finalice el conjuro el cadáver solo poseerá los mismos conocimientos que en vida incluyendo el idioma las respuestas suelen ser breves críticas o repetitivas y el cadáver no tiene obligación de proporcionarte una respuesta veraz si es hostil hacia ti o te reconoce como enemigo este conjuro no devuelve el alma a una criatura a la vida solo el espíritu que la anima por tanto el cadáver no puede adquirir nueva información entender nada de lo que haya ocurrido desde que murió o especular sobre eventos futuros vale así que bueno después de esta magnífica descripción del conjuro por parte de Piru pues ya sabéis que pues sí tú te acercas estás haciendo esos pases mágicos coges ese ese incienso lo vas esparciendo por ahí te arrodillas a su lado y de repente ves como el cadáver que se estaba pudriendo ahí a ojos vista de repente hace y algunos sonidos salen de su garganta sabes que tienes poco tiempo para hacer las las preguntas así que tenemos poco tiempo compañeros para hacer las preguntas podemos intentar averiguar algo algo más acerca de todo esto vale miro también a Dara por si a Dara dice no sé yo querríamos saber dónde está el unicornio pero eso no lo va a saber él lleva muerto mucho tiempo así que no sé ¿quién acabó con tu vida? ¿quién acabó con tu vida? le preguntas demonios la hueste demoníaca y se queda otra vez silente sabes que no suelen ser muy habladores los cadáveres nos suena de algo la hueste demoníaca la hueste demoníaca pues si es un nombre así en mayúsculas si fuera un juego de rol esto que hubiera sido en mayúsculas y en rojo si fuera yo que sé final fantasy pero no sabe si la hueste demoníaca es un nombre de algo o simplemente es genéricamente una hueste en los papeles que hemos leído no aparece un nombre no aparecía la hueste demoníaca como tal igual habría que preguntarle cuál era su objetivo por qué está aquí vale por qué estabas por qué estabas aquí vinimos a acabar con los demonios de una vez por todas vinimos a limpiar el averno podemos preguntarle hacia dónde se dirigían hacia dónde iban a atacar si había un lugar concreto o sobre sus compañeros en qué lugar se encuentra la hueste demoníaca en todas partes demonios diablos por todas partes no había lugar seguro no había lugar donde huir tienes algo que nos pueda ayudar a luchar contra esa hueste nada os puede ayudar estábamos condenados y vosotros también y me podíamos preguntar por el unicornio en principio no queremos que lo sepa hombre si iba era él podía ser el caballero pero murió y podía podía conocerle de cuando estaba vivo eso sí es cierto claro no que supiera ahora dónde estaba pero que podía conocerle eso sí es cierto sí cómo hacemos que el unicornio que iba contigo se una a nosotros es que por un momento casi parece que las sorpresas se dibujan su cara al ruban era el más noble de los corceles y eso es lo que dice vale pues ya hemos hecho las cinco preguntas sobre este caballero empieza a mirarlos como si quisiera decir algo más como si hay algo que importante que se ha dejado y su garganta muere se seca sus ojos se quedan glaucos se cae y ves como empieza a pudrirse a pudrirse a pudrirse hasta que se convierte prácticamente en mantillo para abonar este bosque impío parece ser que el propio bosque le pregunto a Aban ¿qué demonios has hecho? liberada al cadáver de la influencia del ser que le estaba acechando para poder preguntarle creo que no te estaba preguntando por eso Aban ¿entonces? ¿por qué nos has echado un árbol encima? porque he pensado que quizás podríamos sacar información del cadáver de esa persona ¿me lo creo o no me lo creo? haciendo su gesto ¿me da confianza o no? pues tira perspicacia para ver lo que lees en su gesto ahora está diciendo bueno tenemos que mantenernos unidos no dejemos que este lugar demoníaco saque lo peor de nosotros perspicacia una habilidad en la P insight si lo tienes en inglés es que tengo perception persuasion performance insight entonces si lo tienes en inglés insight sí 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 ¿tú no me oyes bien o pasas de mí? muy bien pues tu insight tu perspicacia te dice que no sabes que oigo con retardo ah vale vale ok que tienes no sabía que tenías yo estoy en casa vale pues ahora que sabemos que la culpa es de tu retardo pues pues no 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 piensas que te puedas fiar de este tipo la verdad no sabes si lo que te está diciendo la habéis encontrado aquí no sabéis muy bien dónde has salido tú tú le echarías un ojo por si acaso sí Aban este sitio como has podido ver es tremendamente peligroso entonces tenemos que tener mucho cuidado donde pisamos y y cómo avanzamos con con esta misión que tenemos tenemos que extremar las precauciones sí perdona perdona corso ¿verdad? sí corso perdona me he dejado llevar estoy acostumbrado a a tomar las decisiones en mi grupo y bueno que a lo mejor llevo mucho tiempo sin trabajar tanto en equipo en tu mundo igual es así las cosas pero aquí por favor estamos en equipo y le digo a Dara Dara quédate cerca de nosotros sí 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 de corso y de mí ¿vale? por supuesto pero sin Funky ni sin Eli la verdad es que vamos a necesitar toda toda la ayuda este bosque me da muy muy mal totalmente y si tú confías en Aban yo también confiaré en él ¿estás segura no? ¿estás segura no Dara? sí yo ya dije que veía como una especie de oscuridad en él pero que la luz brillaba más como que quería esclipsar esa oscuridad creo que se acerca creo que este hombre tiene una lucha interna pero yo creo que esa lucha tenemos que hacer lo posible para que gane el bien no no lancemos otra sombra sobre su alma está bien Dara de acuerdo ¿está creciendo o se está haciendo de día? le digo Aban ve hacia la luz avanza hacia la luz vale de acuerdo sí que sí que hay una luz sí que hay una luz que parece emanar del centro del bosque en el centro del bosque habéis visto un árbol grande que al verlo desde arriba sobresalía por encima de todos los demás y ese es el lugar donde Dara estaba sintiendo pues esa alma pura que había ahí y os parecía que era el lugar que teníais que seguir para encontrar al unicornio si eso es lo que lo que estabais viendo Dara dijo que no estaba segura de si había alguna alma pura más le parecía que había por lo menos otra pero que era todo muy raro podía podía saber que había una seguro y parecía que había otra aunque no estaba muy muy segura con el sonido de la lucha y demás hemos alertado algo se oye algo más ahora a nuestro alrededor pues tira tira percepción tira percepción a ver qué vamos a ver qué te dicen tus sentidos de Tiflin vale pues tus sentidos de Tiflin te dicen poco a ver el lugar está bastante bastante en silencio vale no hay no hay mucho si que de repente oís algún diablillo como os dije y algunos animales ratas y murciélagos y cosas así que sobre todo se estaban alimentando de esas frutas rojas y dulzonas pero el resto tampoco hay mucho ruido evidentemente esta batalla se ha tenido que oír a millas de distancia en este silencio sin embargo no notas que nada se haya alertado bueno deberíamos ponernos rápido en camino ¿no? si avancemos podemos cubrir el rastro de alguna manera ahora que nos vayamos de ahí para que no sepa para dónde nos hemos ido pues si queréis cubrir vuestro propio rastro yo diría una tirada de supervivencia específicamente para eso vale lo vas a intentar tú Jared ves que saca unas espera empieza a mover así y está haciendo un rastro más evidente todavía del que estaba dejando a ver Avan ¿tú intentas algo? digo ¿intentamos cubrir las huellas? sí por favor yo no sé hacerlo vale vale voy a ver si yo puedo me guío divinamente para sumar uno de cuatro vale te concentras buscas la ayuda de tu dios y bueno pues vamos a ver ¿qué inicio es eso? no de cuatro a ver a ver mi dios cómo se porta vale a ver si te ayuda y y bueno pues gracias a tu pericia natural y a la guía de tu dios veis que lo que intentaba Halid con tan poco con tan poco acierto sí que pues si os acordáis un poco lo que hace Avan es volver a poner esas hojas que os dije que en principio cubrían todo y que no se podía ver los rastros pues realmente es mucho más fácil hacer eso y eso es lo que hace así que habéis cubierto vuestra entrada y la batalla habéis conseguido cubrirla a partir de ahora si os seguís moviendo por encima de estas hojas y de estas ramas que cuando las pisáis sale un poco de sangre es un poco bueno esa sangre llámalo sangre ya vos lo sabía pero si os mantenéis haciendo eso no van a poder seguir vuestro rastro sin embargo aunque veis la luz por delante cuando sí que cuando avanzáis unos pocos pasos o Dandendru que va por ahí y vuelve ahí es que hay una especie como de muralla de árboles y no se puede ir en línea recta hay como senderos caminos en el propio en los propios árboles que son un poco laberínticos así que si queréis ir para allá andando a menos que alguien se invente algo mejor os voy a pedir otra tira de supervivencia para encontrar vuestro camino porque es como cuando ves la iglesia de un pueblo y parece muy fácil llegar pero en cuanto la pierdes de vista y te metes a callejear pues no sabrías si podrías llegar nos podemos ayudar más que otra cosa de qué maneras comentasteis que había unas huellas de unicornio las podemos intentar seguir esas son las que las que digo que empezáis a seguir y cuando vais claro porque si no igual que siguen siguen andando por ese por ese manto de hojas que es lo que he dicho mientras uno anda por el manto de hojas y tal realmente no deja huellas vale voy a coger a Dara si le voy a decir a ella que por si acaso hay algo en el suelo que la pueda atrapar me gustaría llevarla en ese terreno desconocido bueno si crees que es necesario no quiero ser una carga innecesaria nunca mejor dicho Dara no eres una carga gracias bueno se encarama a ti tú la coges el Dandeldrew está ahí no le hace como mucha gracia que lo tengas te picotea un poco los cuernos no Dandeldrew es por ayudar es por ayudar y se queda ahí y se te pone en el otro hombro te parece bien que tú y yo intentemos ver yo te he hecho una mano venga vale pues él me ha hecho una mano así que yo tiraría con ventaja y con tu guía de vida supongo efectivamente muy bien ayudado de corso y de tu dios pues vamos a ver si consigues muy bien creo que sé creo que sé hasta quien estuvo aquí hace un mes muy bien 26 vale pues magnífico tú te das cuenta pues eso que es un bosque laberíntico y de hecho te das cuenta de que algo más de que el bosque se mueve cuando no miras los árboles mueven un poquito su posición un camino se cierra otro se abre unos dibujos animados y cuando cuando juegas este escondite inglés con los árboles te das cuenta de que se mueven y que casi que los árboles intentan llevarte por un lado pero tú lo ves perfectamente y vas por otro también te das cuenta de que las hojas las flores todo se está mirando antes Hallett intentó ver si habéis dejado huellas alguien se había dado cuenta y dijo no, no pasa nada porque Hallett no se dio cuenta de que sí no hay ningún ser que se esté vigilando pero las ramas las flores los árboles incluso un fruto que se cae a vuestro lado todo todo os está vigilando y saben que vais y de hecho tú ves como parece como si una flor que os viera se lo digila a la otra o sea a donde vayáis parece ser que os van a estar esperando todo el bosque sabe que estáis aquí bueno yo esa información me la guardo un poquito hasta que avancemos y salgamos un poco de esta zona porque no quiero preocupar a mis compañeros y menos aún a la niña pero en cuanto empiecen a disminuir los árboles y estemos llegando a las zonas con algo más de claro se lo comento se lo digo no hay disminución de árboles o sea vais a la zona más boscosa boscosa o sea estáis internándose en el corazón ese árbol gigante que viste y si estaba en el medio del bosque o sea que eso no lo puedes esperar porque sabes que no no se va a dar bueno pues en ese caso cambio de planes avanza un poquito y se lo comento les digo eso les digo creo que todo el bosque sabe que estamos aquí todo el bosque nos mira en cierta manera no me preguntéis cómo quizás es magia quizás es el poder de la vida del mismo bosque pero hasta las flores giran sus pétalos al pasar para observar cómo nuestros pasos macillan su campo lo voy a apuntar si yo creo que tengo la sensación de que este bosque es como una única criatura está todo conectado y desde luego es muy hostil para nosotros aquí somos extranjeros y presas así que tendremos que avanzar lo más rápido posible eso es cómo vais de vida por si es necesario aplicar alguna curación yo si no te importaban yo necesito ayuda el combate que tuvimos al principio del día no me he terminado de recuperar bueno yo creo que puede ayudar un poco con eso genial muchas gracias pues si no os importa porque si comentas que hay sorpresa al otro lado si me gustaría estar en condiciones para poder ayudaros pues ves que ella vuelve a acercarse a ti vuelve a usar ese toque curativo que usó antes y te recupera 9 puntos de daño es suficiente con esto muchas gracias toda ayuda es bienvenida y ya pues se queda sonríe se queda bastante contenta y está ahí en la de antiguo bla 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 tú crees que entiende que está desperdiciando su magia con cualquier mindundi pero bueno bien ya lo creo que estoy bien avance vamos tú ibas a hacer algo también depende si ya con eso se ha curado bastante si vemos que la situación se complica también podríamos hacer un pequeño descanso vale si la situación se complica puede usar un último conjuro curativo Hallett por eso te pregunté si era ya con eso necesario hombre si dar así con eso bueno es claro que te lo quedes por si acaso hay algún problema para ti entonces cuando dices eso la niña te agarra y lanza la energía mágica no vosotros sois los que lucháis y ves que ahora se pone como más más enceguecida y su curación actúa más fuerte y te cura 11 puntos de daño guaya no vosotros lucháis por mí es lo menos que puedo hacer muchas gracias ahora estoy vamos a tope casi ves que ves que ya se queda así como más más fatigada después de eso dice pero bueno no os preocupéis todavía todavía tengo algo de magia aunque ya le doy algo de quiero hacer algo de comer mientras andamos todo eso mientras andamos claro pues sí porque la verdad ver tanta fruta y ese olor dulce me está entrando un poco de hambre le doy algo de lo que tenía yo conmigo le doy un poco un poquito un poquito de su can de implora y se queda un poquito mejor y a Dan del Triu también le doy un poquito se empieza a comer ahí se lo tienes que quitar un poco porque se quedaría con todas tus provisiones si le dejas no Dan del Triu tenemos que racionarlas no sabemos ya te he dicho que no comas esas frutas no me no me dan buena espina ¿qué hacéis? bien pues seguimos avanzando vale seguís avanzando que le veo que lo tiene muy claro Aban Aban tiene perfectamente claro el lugar os va os va llevando parece como si hubiera nacido casi casi en este bosque quizá algo más sospechoso bueno el caso es que llega a un lugar donde no es que haya un claro pero entre los bosques sí que hay un espacio donde lo que se destaca es ese bosque o sea perdón ese árbol inmenso es un árbol tremendísimo un árbol enorme con unas ramas que parecen carreteras con unas raíces que también son inmensas casi casi en su copa podría haber una ciudad pero no la hay no hay una de esas ciudades que a veces tienen los elfos silvanos no lo único que hay es lianas carcomidas esas frutas repugnantes aunque atrayentes por otro lado y y lo que os fijáis es que en el medio del árbol se abren esas ramas y hay una especie de túnel un túnel que lleva una especie de gruto una caverna subterránea aquí abajo del árbol y ahí veis una luz una luz como que parpadea que empieza a pulsar y la sombra que a veces se ve o sea es como si delante de la luz pasase una figura y a veces se proyecta una alargadísima sombra desde dentro y esa sombra tiene la forma de un cuadrúpedo de un caballo con un cuerno en su frente estáis digamos que esto lo estáis viendo desde el otro avión y un trecho porque entre medias hay pues como una especie de arroyuelo unos semipuentes todo creado con ramas raíces todo bastante ominoso y una bruma ahora sí que hay una especie de niebla muy a ras de suelo no es que impida la visibilidad si uno estuviera ahí muy a ras de suelo pero como como un vídeo un videoclip tipo thriller parece que esa esa bruma ahí a ras de suelo de máquina de hielo que parece ser que lo cubre que lo cubre todo y no se ve las raíces que podía haber ahí debajo nos acercamos a ver si sigue sintiendo la la pureza sigo sintiendo lo mismo ahí dentro hay un alma pura y media no sé muy bien cómo explicarlo pero es como si hubiera algo más que un alma pura pero no completamente dos nunca he sentido algo así pero definitivamente hay algo puro ahí dentro si el bosque nos observa parece ser que ahí está lo que buscamos no sé yo si nos dejará llegar hasta ahí yo extremaría las precauciones a partir de este punto y Corso permitidme hacer una cosa te toco y notas una energía que te recuerdo durante unos segundos es uno de los poderes del crepúsculo que lo que hace es que la próxima vez que tienes iniciativa tienes con ventaja ya que tú eres usuario de la magia asegurarnos de que de que puedas actuar primero le darte algo de velocidad gracias avan esto nos da mala espina a todos ¿verdad? muchas gracias nada entiendo entiendo que hay como una especie de claro hasta llegar al voy a poner un poco lo que lo que veríais vale digamos que estaríais fuera del mapa todavía no donde estáis ahí pero bueno más o menos ahí donde un poquito más más atrás de donde os he puesto en el mapa entonces no es que haya un claro como dije porque veis hay árboles por todas partes pero sí que hay una zona un poco más despejada entonces como veis hay unas zonas de bruma luego hay unas zonas elevadas ¿no? como estas de aquí como os dije hay una especie de puentecillos que andan por encima de la bruma debajo estas cañadas que esas sí que son las que están llenas de bruma vosotros si bajáis ya digo ya no estáis ahí sino un poco más arriba un poco más atrás si bajáis es donde tendríais que andar por esta bruma a menos que quisierais ir un poquito más adelante para ir ya por esta zona alta y estos puentecillos como veis pues llegan hasta este árbol aquí está la cueva que os he dicho y de esa cueva sale esa luz intermitente pulsando y a veces esa silueta que pasa por encima que parece la silueta de un unicornio realmente ¿vale? digamos que todo esto lo veis desde lejos y en la bruma entiendo que ni os habéis acercado ni tampoco habéis hecho una inspección pues muy muy en detalle no, no hemos mirado mucho pues yo no iría todos juntos yo pondría por lo menos unos 20 pies de separación entre unos y otros o dos grupos dos y dos bueno somos dos al principio y uno más retrasado algo así no no me gustaría caer en una trampa o me gusta me gusta como piensas de primeras voy a ver si veo algo y quiero observar a ver si soy capaz de distinguir a alguna cosa muy bien perfecto pues tira percepción voy a tocarme un poquito antes ¿vale? exactamente primero buscas la ayuda de tu Dios y pues sí sí que sí que 18 vale pues sí que ves con un 18 de hecho de hecho lo ves todo escondidos entre escondidos entre entre las ramas entre los arbustos ves dos dos formas demoníacas y después ves que había alguna especie de parecía como una pila de huesos que hay delante del lugar y te das cuenta de que no es ninguna pila de huesos es un ser de huesos ¿vale? estás viendo un montón de demonios y ese ser de huesos o sea cuando parece una pila de hecho está agazapado y está medio tirado en el suelo para quizá parecer una pila de huesos pero pero no lo es puedes deducir exactamente lo que lo que estás viendo ese ese ser si se pone de pie si se levanta tendrá una una envergadura bastante grande es lo que tú ya alguna vez quizá lo has conocido un demonio de hueso un un ser demoníaco con con una cola como de escorpión unas alas de hueso destruidas una especie como de esqueleto gigante pero que no es un no muerto es un poderoso demonio sabes que es una especie de líder de demonios y delante de él pues tiene ese par de protectores quizá de de guardaespaldas unos demonios mordaces los llaman algunos tienen muchos nombres y están son unas moles también bastante grandes hechos de espinas con un cuerpo con un con un cuerpo pues recubierto una especie de de coraza como medio metálica también una cola larguísima llena de espinas y que sabes has oído que bueno que son bastante peligrosos también así que desde luego ese lugar estaba guardado está guardado por seres demoníacos de bastante poder bueno pues yo se lo comento a mis compañeros digo amigos ahí escondido tenemos tres seres dos demonios bastante peligrosos y eso que parece una pila de huesos es un demonio con forma de como de monstruo de esqueleto de huesos así que sin lugar a dudas nos están intentando tender una emboscada no pinta bien esto bueno yo creo que tenemos ahora los que podemos tener la emboscada somos nosotros yo tiene pinta de que nos estaban viendo a ver tiene pinta como tú sabes de que los árboles y tal los estaban viendo así que si simplemente empezáis ahora y yo que sé os acercáis sigilosamente no cuenta nada tendréis primero que tratar de esconderos de esas flores que hay por aquí lo que sí que ves es que alrededor de este lugar esas flores que parecía casi tener ojos no crecen este árbol parece ser que entrena toda la energía hacia el mismo pero antes tendríais que hacer todos alguna tirada de esconderse para poder salir digamos de donde para que os pierdan de vista esas flores porque hasta ahora se han visto llegar por eso estos seres piensan que estaban agazapados y escondidos como habías dicho para tratar una emboscada primero tendríais que esconderos de las flores estoy pensando estoy leyendo lo de la oscuridad que puedo invocar yo ahí era si te llamas visión nocturna en principio si tienes una oscuridad mágica lo que pongan en el hechizo pero la oscuridad mágica no se puede ver ni con visión a la oscuridad a no ser que tenga visión verdadera exactamente no podría es una opción salvo tú el que ha lanzado el resto de tus compañeros no podría os lo puedo decir es la opción que podemos hacer yo puedo invocar ahora puedo invocar en la oscuridad absoluta y tengo más o menos una distancia hasta ahí que podríamos a ver si con suerte no nos ven las plantas y podemos movernos más libremente eso sería sí a ver eso sería correcto si tú haces el huevo de oscuridad o sea que yo os dejaría os perdonaría esa primera tirada para esconderos de las plantas porque realmente tú habrías creado una esfera a partir de la cual os podéis mover eso sí ya para acercaros sí que os pediría la tirada de sigilo la idea es para que las plantas no vean por dónde vamos para que no puedan tirar ni nada antes os hubiera pedido dos una para esconderos primero de las plantas y a partir de ahí ya para acercaros ahora si de verdad Halley hace eso solo os pediría una porque ya primero os escapáis de las plantas pero para acercaros hacia allá el que quiera acercarse sigilosamente sí que tendría que hacer su tirada de sigilo a ver tenemos la posibilidad también de a distancia bueno evidentemente tenemos siempre la maravillosa bola de fuego vale pero antes podemos yo puedo generar un área que les cueste moverse de terreno difícil y hacerles daño mientras vosotros os vais acercando no sé si tenéis capacidades de lanzar tengo algo a distancia llegaría más o menos aquí 60 pies o sea tengo algo para llegar de aquí hasta allí quizás si generamos una zona en esta especie de cuello de botella que sea difícil de acceso y les tocamos las narices los vengan hacia nosotros vale de todas maneras aunque esto sin cuello de botella pero se puede pasar por debajo y vale y se puede atacar desde arriba quiero decir no es tan termópilas a lo mejor como para eso pero bueno si se puede intentar sobre todo la clave sería no entrar a su terreno sino sacarlos al nuestro me parece más acertado combatir en un área un poquito más liberada que meternos justo aquí en medio creo que entrar ahí sería nuestra perdición y quizás haya más trampas o peligros que no sabemos ver así que yo intentaré llevar la pelea justo aquí justo a la entrada entre las dos piedras que rodean lo que es la entrada al edificio por lo cual si nos acercamos desde aquí ataca a distancia y que venga yo os voy a proponer antes de que hable Corso más trampas y peligros que no podemos ver con lo que has sacado digamos que en principio no crees a menos evidentemente que sean cosas mágicas que no puede hacer Di Corso ¿qué quería decir? sí yo os voy a proponer una cosa o sea podría lanzar los tentáculos negros de Evarth que genera terreno difícil y además puede neutralizarlo o sea les podrían enganchar y ese tiempo igual alguno está enganchado o no podríais utilizarlo vosotros para acercaros me parece bien mientras van sufriendo daño vale de todas maneras como os dije todavía no estáis ahí en el mapa estáis arriba no os habéis acercado para acercaros sin que os vean así que os voy a pedir la tirada de sigilo o algo más que hagáis ya digamos que Halleck se le ocurre una cosa en principio todavía no la he hecho porque entiendo que estáis pensando para ahorraros una de las dos tiradas pero para que estéis realmente ahí en el mapa tendréis que acercaros y ese acercaros pues sí que os pediría sigilo u otra cosa que se os ocurra yo Halleck también creo que la oscuridad la puedes utilizar en un momento determinado para que no puedan ver quizá no para porque si nosotros la echas sobre nosotros nosotros tampoco vamos a ver claro pero es para yo os guío para por lo menos que las plantas no nos vean si queréis hacer una oscuridad desde la cual podéis ya salir y ya las plantas nos verían partir digamos y digamos que ahí sí que podríais cada uno ya por vuestra cuenta intentar acercaros otra cosa es que paséis del sigilo simplemente os acerquéis y ahí ya empecéis a lo loco lanzando los conjuros los obstáculos a lo mejor lo exigido os importa un pleno también es así solo quiero saber cómo va a empezar la cosa exactamente venga luego estoy una cuestión el el la ballesta esta que tengo no estoy viendo a qué distancia tiene 120 pies seguramente algo así la ballesta se alcanzan un montón si lo único si está muy lejos tiene desventaja pero en principio las ballestas alcanzan bastante es por ver si eso si ese plan yo podría estar con la ballesta también es una ballesta ligera voy que estaba mirando lo de la invocación esta que tenía yo a ver voy alguna ballesta le vas a poder dar desde muy lejos otra cosa es light crossbow light o sea que será ligera 80 320 o sea darles les das desde parla desde donde está prácticamente otra cosa es que tiene desventaja y luego en este mapa si ya estuvieras en este mapa si que les podría disparar sin ningún problema si no no me refiero cuando ya estemos como decían el tema de ataque a distancia pues era para eso pues si desde ahí les puede dar sin problema con la ballesta vale voy a ver cuánto se pudiera invocar otra oscuridad también voy a ver venga pues el plan es el siguiente una oscuridad con eso necesitamos acercar dime es concentración lo podría hacer dos veces corso si quieres podríamos luego paramos un ratillo y lo vuelvo a hacer pues a ver el plan es el siguiente pero un perdón perdón un momento pero dices la oscuridad es es una racial que puedes utilizar una vez al día me parece es que no no lo veo por aquí me encanta dice no lo veo por aquí pero lo puso a tres veces no dice concentración hasta 10 minutos pero no veo aquí lo de claro pero es lo que te está diciendo Corso solo lo puse una vez vale vale pues el plan sería el siguiente a ver que os parece ponemos una zona oscura para movernos con sigilo e intentar que las plantas no nos vean hacemos una tirada de sigilo para acercarnos una vez que estemos más cerca que estaríamos ya en el mapa Corso lanza los tentáculos para intentar atraparlos y nosotros nos acercamos un poquito más y le lanzamos cosas de distancia eso sería ¿me quedo aquí o voy con alguno de vosotros? yo me mantendría cerca pero lejos alto pero bajo conmigo yo creo bien me quedaré con Corso bien sí es buena idea sí hacemos eso entonces tenemos un plan sí perfecto y esta vez no lo olvidaré porque tengo mi inspiración tranquilos vale perfecto le digo Habana recuerda que en la mamá tenemos la regla opcional de que se acumula pero ¡es verdad! bueno ¿qué decías Halid? no te lo digo Habana somos juntos confío en ti vale pues entonces Halid convocas el poder de tu sangre para crear la oscuridad los ojos de Halid se ponen negros y de repente todo se pone negro a vuestro alrededor él os toca y hacéis esa manera de desperdigaros por tres lugares distintos con la con Dara que se había agarrado a las ropas de Corso para seguirle y darle un posado sobre ella así que os voy a pedir que cada uno pues haga una tirada de sigilo no sé si alguno tenía creo que alguno tenía desventaja por su armadura vale así que pues seguramente Halid Iván tenga desventaja por la armadura yo tengo desventaja yo tengo desventaja ¿ah, no tienes? yo sí yo tengo desventaja ¿vale? vale pues puedes hacer vuestras tiradas yo voy a esperar a ver cómo se mueven mis amigos antes de vale voy Corso va haciendo perdón si no lo puedo ver voy a voy a tocarme y voy a hacer una tirada de desventaja a ver tú vayas a Corso eso sí vale vale puedes tirar los demás cuando podáis vale mira Halid y Halid y Avan vale no vais muy mal Corso pues un un poquito vale pues os voy a decir que os coloquéis pues en esa en esa primera columna del mapa donde estáis sí que elijáis el lugar donde donde os ponéis de hecho Corso elige tu primero porque eres el que los demás pueden oír donde se colocaría tu personaje más o menos en esa primera línea o segunda como mucho a ver más o menos un momento que no me dejas seleccionar vale ahí voy a ver la distancia uno más vale pero y también de arriba abajo quiere decir como os habéis separado quieres estar ahí en esa altura o más para abajo esto me impide visión si eso eso digamos que por lo menos da cobertura sí desde ahí abajo de hecho te impediría visión porque estás abajo y eso está arriba sí vale pues entonces si quiero lanzar aquí el hechizo vale ahí al lado del arroyuelo ¿no? sí por ahí un poquito vale pues colócate ahí ahí vale yo te coloco coloco a Dara y a Dandeldu por aquí y ahora pues sí los otros dos colocaos donde queráis pues eso como mucho en la segunda columna y a la altura que queráis vale Aban tú estás ahí y Halleit pues tú colócate donde consideres vale pues Aban y Halleit vosotros hacéis pues eso una os movéis cada uno por un flanco como hábiles guerreros que sois os vais moviendo de arbustos y en arbusto y pues veis como que no os han dado cuenta tenéis un poquito la sorpresa de vuestro lado eso sí de repente oís a Corso salir corriendo desde el otro lado empezar a mover a hacer pases mágicos y de repente la pila de huesos que había al fondo delante toma pues toda su envergadura toda su altura no sé por qué que podéis entenderlo los que habláis el idioma del lugar los otros dos prácticamente explotan los arbustos donde estaban las espinas empiezan a volar y ponen una cara totalmente demoníaca por supuesto y ahí lo vamos a dejar por hoy conseguirán nuestros héroes vencer a estos demonios serán estos los que acaben ya por fin con nuestro con nuestro intrépido trío la niña y el bichito eso lo veremos aquí en la mazmorra de Pacheco dentro de siete días hasta entonces pues ya sabéis rezad por ellos adiós 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 Gracias.